como están hermanos amigos colegas familias y todos los que se van a poder ver este vídeo quiero decirles que estoy muy contento porque ahora acá en boston hizo un día bueno está como 60 y pico ahí entonces estoy contento porque pude salir afuera de mi casa bueno no es mi casa pero vivo acá y tengo que decir que es casa va bienaventurados y privilegiados aquellos que tienen su casa y pueden decir eso pero no yo rento pero igual eso no es el punto el punto es que quiero decirles que estoy muy contento porque éste está bueno por lo menos sale aquí uno no puede estar en la calle bien en la calle está por allá entonces ya uno no puede salir ahí a caminar porque no tienes nada que hacer tiene que quedar en tu casa nos queda oír de las motos que van ahí y los carros y todo entonces gracias a dios tengo ese privilegio de poder salir por lo menos por lo menos de salir este afuera y ver aquí la yarda y poder ver el parqueo porque hay lugares hay gente que hay amigos hay hermanos que están en condominios cerrados donde no tienes un patio donde no tienes nada no puedes disfrutar de este sol entonces dios me daba este privilegio esta mañana de poder respirar este este aire aún sabiendo de que tenemos problemas hay problemas de salud hay problemas económicos el problema de trabajo y problemas de todo de todo pero siempre confiando en el señor que estamos confiados que podemos seguir adelante entonces estoy muy contento gracias a dios me salió un ratito aquí porque estoy haciendo laundry también tengo ese privilegio gracias a dios de poder lavar en casa porque pues muchos salen afuera las laundry donde ustedes saben que hay un problema si nosotros salimos entonces les voy a dejar unas imágenes aquí de lo que me salgo a ver verdad cuando está bueno porque hoy está bien entonces y aparte de eso me puse la camisa de de el salvador muy orgulloso de ser salvadoreño entonces nada quería decirles eso que sigamos adelante amigos hermanos colegas siempre motivar a aquellos personas que se han descargado de las manos de dios motivarlos que sigan adelante que que dios nos espera con los brazos abiertos y el que no ha conocido a cristo pues también que que venga porque el amor que hay en estos tiempos vivimos tiempos difíciles y es probable y no es que es probable es que es una realidad que van a venir problemas van a venir en cosas peores como el dicho popular lo dice incluso la biblia también lo dice que son principios de dolores así que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier momento ya sea que cristo venga ya sea que la muerte nos sorprenda ya sea que cualquier cosa pase siempre es mi consejo que vengamos a los pies de jesús y sigamos el camino y que ganemos la vida eterna porque esa es la lucha entonces me siento muy muy contento muy alegre así que hermanos amigos colegas como siempre les digo yo soy cristian cruz les voy a dejar aquí un pedacito de lo que yo hago o de lo que veo mejor dicho porque no hago verdad por lo menos tengo ese privilegio yo sé que muchos no pueden porque las casas o condominios donde viven no hay no existe eso y por lo menos aquí entonces yo puedo salir y miren les digo algo que ando con chancletas entonces pero nada estoy un poco también triste en el sentido de que no hemos podido hacer vídeos verdad y cual yo quisiera porque se necesita tiempo y por lo menos el clima tiene que ayudar ahorita está el clima más o menos entonces probablemente nos vaya ayudando poco a poco el clima porque va a venir un poquito más va a ir calentando así secuencialmente entonces yo quiero decirles que pues sigamos adelante que nos esforcemos y les mando un saludo este muchos abrazos gente los quiero amigos colegas hermanos en cristo que ven mis vídeos ustedes saben que hemos cambiado el contenido y que queremos ser más sano y queremos dar un ejemplo y queremos llevar un mensaje cual pronto dios nos va a indicar que haremos que que podríamos hacer respecto con el canal de christian cruz utilizarnos para algo mejor y siempre y cuando pues podamos llevar comedia cristiana también esto es algo que está en mi corazón pero ahora solamente solo quería decirles mostrarles un poco cómo está la situación entonces yo soy de las personas que siempre yo soy de las personas que siempre estoy agradecido y pues muy agradecido con dios porque nos ha dado un día más de vida y sabemos que la lucha difícil porque sabemos que muchos de nuestras familias de nuestros amigos de seres queridos gente que apreciamos están enfermas están en situaciones difíciles de problemas de toda clase económico de salud y todo pero confiamos en el señor que dios nos va a sacar victoriosos yo también tengo problemas de salud también tengo problemas económicos también tengo problemas y usted puede ser que el hermano pasa el brother pasa tranquilo no lo que pasa es que hay que saber confiar en dios y dios nos va a sacar adelante miren qué lindo vino más así y no es solo porque por rato se va a las nubes viene el sol pero bueno por ratos este pega el sol más fuerte señores así que aquí los dejo con unas imágenes del jardín del precioso jardín que dios nos ha regalado ahí estamos se me cuidan dios me lo bendiga cuídense mucho y nos seguimos viendo gracias dios me bendiga ahí está y y y ¡Gracias!